Árbol El camino usa el símbolo de un árbol para describir su estructura, la cual es la siguiente. 1. Raíz La sede internacional, ubicada en New Genovid, Ohio. Víctor Paul Werwill, con presidente y fundador, un vicepresidente y un secretario tesorero. 2. Tronco Las diferentes regiones en que se divide la organización. 3. Ramas Divisiones Estatales 4. Ramas Secundarias Unidades de Ciudad 5. Ramas Terciarias Grupo de Individuos que se reúnen en casas para el estudio de la Biblia 6. Hojas Los mismos individuos 6. Ramas Terciarias 5. Ramas Terciarias